Con respecto al evento de tránsito en el que un conductor atropelló, lamentablemente privó de la vida a seis personas integrantes de una familia, les comparto por supuesto la Fiscalía Ejercito Acción Penal, ya fue vinculado al proceso y se encuentra en prisión preventiva. Por supuesto, como siempre lo hemos expresado, investigamos con amplitud, nuestras investigaciones no terminan con un ejercicio de la acción penal, no terminan con una vinculación al proceso cuando se requiere investigar a más personas, a más probables responsables, pero en este caso el conductor está en esa situación legal.